¡Vamos a avisar un lado! ¡Estoy en el aire! ¡Estoy como rojo! ¡Estoy un poquito rojo! Pero mirá si yo estaba haciendo cosas que no debía. ¡No! Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. A usted se le perdona todo. Porque soy el bomboncito de cuca, soy. Acá estoy envuelto. ¡Poneme la chaucha! ¡Poneme la chaucha! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Ahí, todo el mundo agitando! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos arriba! ¡Vaya pelando la chaucha! ¡Vaya pelando la chaucha! ¡Aunque le cuente trabajo! ¡Dónde juega la celeste! ¡Dónde juega la celeste! ¡Todo el mundo boca abajo! ¡Ahí voy! ¡Vaya pelando la chaucha! ¡Vaya pelando la chaucha! ¡Aunque le cuente trabajo! ¡Jugamos nosotros, papá! ¡Dónde juega la celeste! ¡Buen día, Uruguay Deportivo! ¡Dónde juega la celeste! ¡Acá me trajeron para hacer juego! ¡Claro! ¡Para abrigarme! ¿Les quedó un poco de tela? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ya me lo pongo acá, mirá! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Igual queda muy lindo, Igualmonte. De todas maneras. Es como un look muy Ibiza. Un huevo de pasco, parezco. ¿Qué pasa con la música ahí? ¡Vamos, Uruguay! ¡Mente positiva! ¡Mente positiva! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay! ¡Mente positiva! ¡Mente positiva! Que están con las cosas, que no están con lo otro, que no... Parece que las figuras de ellos, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Con qué cosa? ¿Con que vil? ¿Eh? Entonces voy a cambiar el resultado de la pena. ¿Sotendo se llama la figura de ellos? Perdemos. ¿Sotendo? ¿Sotelo? 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 ¿Sotelo no puede jugar, que es como el Messi de allá? Y hay otro tampoco, que no puede jugar, que es como que fuera Suárez. ¿Sotelo? ¿A tocar la guitarra va Sotelo? Rondón. Salomón Rondón. Viste que los venezolanos tienen un nombre diferente a nosotros. Siempre hay un Rondón, algo así. Los peruanos siempre tienen un pizarro, no sé por qué. Si no hay pizarro, no juega Perú. Igual la Venezuela de ahora no es la Venezuela de antes, ¿no? No. Y además no tiene al técnico aquel que tenía, Dudamel. Dudamel, era medio Dudamel, como que no sabía hacer los cambios. No, no son las de antes porque se jubilaron todos. Se jubilaron todos, pero eran buenos. Nosotros siempre nos complicaron. Hoy los vamos a complicar a ellos. ¡Ato, Lolo! Bueno, Perú. ¿Vieron las elecciones en Perú? ¡Pá! ¡Qué parejo! Cada uno gana el otro. Es un Castillo ganó. Castillo ahora, parece que ahora sacó una ventaja que no se puede dar vuelta. Es cabeza a cabeza, por un puntito, medio puntito. Y ahí está, festeja a Keiko. festeja a Castillo y no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Además son bien antagónicos. Sí, sí, totalmente. Uno de izquierda, el otro de derecha. No se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, están ahí esperando. Keiko espera en Lima. Y Pedro Castillo espera en Chota. ¿Sí? Sí, espera ahí. ¿Eh? Es la región, ahí, cómo es? ¿Por? No, no, digo que se han perdido muchos los valores. Se han perdido muchos los valores en Perú. No, la ciudad. ¿Pero cómo dices, amante? ¿Cómo dices? Es una ciudad. Es una ciudad. Ah, es una ciudad. ¿Qué me dice? Es la ciudad donde espera el resultado. Claro, no, no, no. ¿Vos te crees que yo? No me conocés, no me conocés. Muy comentado el chiste en la interna del chat de Telemundo. No me sabe cómo. Bueno, gobierno decreta aumento del 12%. ¡No hay nomás! Dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. ¡Que se apuera la culpina! 12% que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bien nomás. ¿Y cuánto hace que venimos cantando este que lo cumpla feliz? Hace como 20 años cada vez que sube el anasta. Pero no hay que ser negativo, Mariana. Vos sos muy pesimista. Ay, monte, un 12%. No hay que ser negativo. ¿Cuánto es? Hay que ver el medio tanque lleno. Claro. No el medio tanque vacío. Porque el medio vaso te lo hace el chiste lo que pasa. Después te lo explico, Mariana. Tramado por Facebook. Y además, el tanque lleno. Hay mucha gente que lo tiene el tanque lleno. ¿Monte usted vive con el tanque lleno siempre, no? Sí, yo ni me fijo en eso. Llenáme lo de súper, que se caiga para afuera. Ah. Por lo menos es una señal de que en algunas cosas vuelve la vieja normalidad. A subirle el coso, porque viste que hasta ahora no subía. Algunos analistas, esto sigue que es serio, decían que antes no había subido, porque vieron que dos veces no subió, que no la habían subido para favorecer al campo. Y ahora dicen que lo suben para favorecer a la industria del calzado. ¡Van a dar todo el mundo a caminar! ¡Van! Montes, se dan cuenta que están cuidando la salud de los uruguayos. Porque es una medida sanitaria también. Claro, para que la gente caminan, de bicicleta. Caminan, andan bicicleta, vago, andan. Claro. Además, yo te digo, la Dami me pone contento esto de la suba del combustible. ¿Por qué? Porque cuando sube el combustible, sube todo. Ah. Entonces capaz que sube Rampla ahí con todo. ¡No! Viste, Alfacu, la estación donde va Alfacu todavía no subió. ¿No? Porque dice que fue a poner 500 pesos y le pusieron 500 pesos. Sí. Coronados denunciaron uso de la imagen de José Valle y Ordoñez en la campaña contra la LUC. Vieron que FENAPES puso la campaña, bueno, firme contra la LUC y pusieron a José Valle y Ordoñez como figura. Y ahí se armó el lío, bárbaro. Mirá el himno del Partido Colorado, a ver, subilo. Ahora, le tendrían que sacar ya la sigla, la LUC, ¿no? La U se la tenía que sacar porque ya de urgente no tiene nada. Claro. Sí, si era urgente. Si era urgente y hace cuánto hace, hace un año y medio que tan firmamos, firmamos, va a terminar el periodo de gobierno, vamos a seguir firmando para ver si se hace o no se hace. Claro. Saquémosle lo urgente por lo menos. Lo urgente fue cuando se votó. Bueno, por eso. Cuando se votó. Seguimos con la ley. Ahora tendría que ser L.C. L.C. Ley, consideración. Claro. Monte y Sanguinetti. Ley A, o ponen una A, ley a considerar. O es Uruguay, la U la deja por Uruguay. Bueno. Ley, Uruguay, consideración. Para dejar lo mismo. Monte, Sanguinetti, ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, yo digo que, indudablemente, la figura de José Valle y Ordoñez pertenece al Partido Colorado, que es el Partido de la Libertad, que es el Partido de la Libertad, que es el Partido de la Democracia, y es el Partido de José Valle y Ordoñez. Así que si alguno quiere usar la figura del Pepe, va a ser al Pepe. Este, bueno, este, claro, ¿qué pasa? José Valle y Ordoñez son figuras icónicas, ¿me entendés? Claro. Entonces, mucha gente, fuera del partido que sea, considera a José Valle y Ordoñez, muchos lo siguen sintiendo como propio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Caí re tarde, re tarde, caí. Alguno, alguno le moró un poquito. Hay que estar como... Es propio, claro. Muy bueno, muy bueno. Claro, dos cafés con letra. Más o menos, lo remé como pude, llegué como pude también. Llegué como pude. Bueno, artista vende una obra invisible por 18.300 dólares. ¿Podés creer? Una obra invisible. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ay, ya sabía. Y medio... Bueno. El artista italiano Salvatore Garau vendió su escultura inmaterial y completamente invisible a 18.000 dólares. En una... En una casa de arte, casa de subasta en Milán, Italia. Y a la obra debe ser ubicada en una habitación privada con un espacio libre de objetos de una dimensión de un metro por un metro. Todo hasta con pretensiones. Te vende eso que no es nada y tiene pretensión. Eso sí que es un negocio nunca visto. Nunca visto. Un crap. Porque a veces los técnicos de fútbol dicen, ah, es un vendehumo, es un vendehumo. Este ni humo. Ni humo te va. Este... La obra quedó guardada en una cosa de seguridad, en la galería. Y al otro día, cuando fueron a sacarla, la habían robado. ¡No! No se sabe si la habían robado o no. Estaban discutiendo todavía. ¿Vos la robás o no la robás? Igual el que compró la obra tuvo un lío bárbaro con la esposa. ¿Por qué? Porque a la esposa no le gustaba para nada la obra. ¿Y qué hizo? No la podía ni ver. No la podía ni ver. Ayer hablaron de eso, yo porque justo tuve... Está mirando otro canal. Trajimos la obra, es más. El público... Estuvo la obra en vivo. No es eso, tuve que ir al banco a depositar. La trajimos acá, la obra, y se nos rompió, Montelongo. ¿En serio? Se nos rompió. Bienvenido. Pero bueno, está. No, es que no lo pude porque tuve que ir a depositar el banco. ¿No sería que lo tenía para la radio esto y lo tiró acá a ustedes? No, no. El insólito mensaje en un souvenir del casamiento, un casamiento. Meses preparando la boda. Estos Noelia y Federico. Sí, sí. Y entonces hicieron tanta producción que no solo imprimieron las copas con sus nombres. Ah, es que todo lo que es. Una producción bárbara. Sí. Todo lo que había lo imprimieron Noelia y Federico. Sí. Espectacular. Pero el corrector le mandó una mala pasada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Nos cansamos. Noelia y Federico. Nos cansamos, no. En vez de decirnos casamos, nos cansamos. Ay, no. Ya de primera le he encajado. Tengan cuidado con los correctores, eh. Cuando se case. Monte, ¿a usted le pasó o tuvo algún corrector? Bueno. Usted tuvo que corregir algo. Tuve que corregir algo. ¿Usted se cansó? Sí, en mi casamiento me cansé el mismo día del casamiento. No. No, en serio. Hablando en serio, no saben lo que ayer les iba a contar y no tuve tiempo. Ay, ¿qué pasó? Cuando venía para acá ayer, este, claro. Venía por la calle, yo estacioné el Audi y veo un tipo en el balcón. Le digo, ¿qué hace en el balcón? Y el tipo dice, me voy a tirar, me voy a tirar. No. Ay, no. Qué horrible. Le digo, ¿pero por qué? Porque mi señora me dejó. Ay, qué horrible. Me dice que está como terminando muy sutilmente. Tal cual. Bueno. Bueno, ¿qué viene ahora? No sé.